Hoy vamos a tratar un tema crucial que afecta a muchas personas, la prevención de las molestas hemorroides. Te traigo una serie de sencillos y rápidos consejos para prevenirlas. ¿Qué son las hemorroides? Primero, hay que saber qué son y por qué se forman. Las hemorroides, también conocidas como almorranas, son vasos sanguíneos hinchados e inflamados en el recto llano. Hay dos zonas donde pueden aparecer, una dentro del canal interno, dando las llamadas hemorroides internas, y otras alrededor del ano, dando las hemorroides externas. En esta imagen puedes ver fácilmente lo que te acabo de explicar. Los pequeños vasos sanguíneos anales son algo delicados, por lo que todo lo que aumente la presión dentro del canal anal favorecerá su aparición. Consejos para prevenir las hemorroides. Lo más importante es prevenir el estreñimiento. Aquí te dejo varios consejos para evitarlo. Consume alimentos ricos en fibra. Una dieta rica en fruta, verduras, cereales y legumbres favorece el movimiento intestinal. Necesitamos aproximadamente 30 gramos de fibra al día para el correcto funcionamiento de nuestro intestino. No se debe abusar de suplementos de fibra, pero si con la alimentación no es suficiente, puedes comprar semillas de psyllium, metilcelulosa o dextrina de trigo. Antes de empezar con suplementos, consulta con tu médico las mejores opciones. Además, es importante beber mucha agua. No puedo decirte una cifra exacta de lo que debes beber, ya que depende del calor que haga y el ejercicio que realices, pero intenta que sean al menos 2 litros. Ten en cuenta que esta cifra deberá ser un poco mayor si tomas suplementos ricos en fibra. Evita en lo posible el alcohol y reduce el consumo de alimentos muy grasos. Ambas cosas empeoran el estreñimiento. Además de estas medidas, para evitar el estreñimiento puedes poner en práctica otros consejos. Cuando vayas al baño, intenta darte el tiempo suficiente para permitir que el proceso de evacuación intestinal ocurra de manera natural. Evita esforzarte demasiado durante la defecación. Forzar puede aumentar la presión en el área rectal y contribuir al desarrollo de hemorroides y otros problemas como fisuras anales. La postura sentada en cuclillas puede facilitar la evacuación intestinal para algunas personas. Puedes utilizar taburetes para levantar los pies y que te sea más cómodo. Realiza actividad física al menos tres veces por semana. Eso mejora tu tránsito intestinal y además te ayuda a controlar el peso. La obesidad aumenta la presión que soportan las venas del área rectal, favoreciendo la aparición de hemorroides. Evita estar sentado durante periodos prolongados. Intenta levantarte cada dos horas y dar un pequeño paseo. Si tienes ganas de ir al baño, no esperes. Aguantar las ganas aumenta mucho el riesgo de hemorroides. Mantén una buena higiene anal, evitando el uso excesivo de papel higiénico. Lo recomendable es limpiarse con agua y jabón, pero si no tienes esta opción, usa toallitas húmedas. El papel higiénico es muy irritante e incrementa el riesgo de hemorroides. ¿Qué síntomas producen las hemorroides? Si alguna vez has experimentado picor alrededor del ano, dolor, sangrado, bultos o inflamación en el área anal, es posible que tengas hemorroides. Las dos complicaciones más comunes que presentan son el sangrado y el dolor. El sangrado casi siempre sin dolor y suele estar relacionado con la defecación. El aumento de la presión al intentar ir al baño provoca que las hemorroides se estiren y rompan. Importante. Esta sangre deberá ser roja brillante. Si es más oscura, probablemente sea por otra enfermedad. Por otro lado, el dolor se produce por la trombosis de la sangre que contiene. Es más intenso en las hemorroides externas que en las internas. Si alguna vez tienes un pequeño bulto alrededor del ano que se inflama y un día empieza a dolerte intensamente, posiblemente sea una hemorroide externa trombosada. A pesar de todo esto, casi la mitad de las personas tienen hemorroides sin ningún síntoma. ¿Cómo se clasifican las hemorroides internas? Su clasificación dependerá del grado de prolapso anal que tengan. Las de grado 1 están dentro del canal anal y no sobresalen. Las de grado 2 sobresalen, pero solo al realizar esfuerzos como toser o defecar. Y una vez finaliza el esfuerzo, vuelven a introducirse solas. Las de grado 3 son visibles desde el exterior, pero se pueden empujar con el dedo hacia el interior. Finalmente, las más graves. Las de grado 4 no se pueden empujar hacia el recto de ninguna manera. Es decir, siempre están prolapsadas. ¿Cómo se diagnostican? Fácil, buscando pequeños bultos al final de la ampolla rectal mediante tacto rectal. Con esto suele ser suficiente para saber si son o no hemorroides. Otra alternativa, es utilizar este aparato a través del ano para dilatarlo y así poder ver las hemorroides directamente. Es una prueba más molesta, pero que permite un diagnóstico más preciso. Bueno, estos son los consejos que te puedo dar para prevenir las hemorroides. Cuéntame en los comentarios cuál de ellos te ha gustado más. Además, si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y conocidos. Puedes unirte a nuestra familia en este link. Poco a poco estamos construyendo una comunidad de gente a la que le interesa la información sanitaria de calidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!